Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos, comenzamos, comenzamos a sonar en vivo Alan Salinas, el principito de la cordón y su conjunto Alge Producciones A ver las primeras parejitas, che Vamos los primeros amateadores, che A la pista, a la pista, a la pista, a la pista, buena, buena, buena Muy buenas tardes, Jorge Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, familia Chapa Miserra Comenzamos, Alan Salinas y su conjunto Haciendo bailar a todos los amateadores, como siempre La música de corriente, la música del litoral Vamos los amigos, con fuerza, con ganas Comenzamos, comenzamos a enganchar Para que se luzcan todos los amateadores Arriba Que se empiece a escuchar esa suela, che A gastar esa alpargata Bueno, 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 que Para todos los bailarines que están presentes en esta hermosa tarde Que se luzca, que se luzca ¡Venga! ¡Vuela! 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 ¡Vueltas a esos tacos! ¡Vueltas a esos tacos! ¡Vueltas a esos suela! ¡Vale, Gaucho! ¡Vale, Gaucho! ¡Oche! ¡Vente, no va! Comenzamos a saludar a todos los amigos que están presentes A la gente de La Plata, como siempre, haciendo el aguante ¡Vamos, vamos, vamos los amigos! Florencio Vanela presente La gente de Claypo de Berazategui ¡Eso! ¡Vue! ¡Vue! Me lucen los amañadores ¡Vamos, rayas de Pasco! ¡Volte y vete! ¡Venta! 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 ¡A la gente de La Plata! ¡A la gente del Chaco! ¡A la amiga Irma, que está presente! ¡Gracias, como siempre! ¡A la gente empederado! ¡Vos cariño! ¡A la gente de Chaco! ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Taco! ¡Taco! ¡Zuela! ¡A la gente de Arseno Bursaco! ¡A la gente de Arseno Bursaco! ¡A la gente de Arseno Bursaco! ¡A la gente de Corriente! ¡Presente! ¡Negro Correntino! ¡A la gente de Formosa, Villafañe! ¡42! ¡Colorado, 213! ¡La gente de Chaco! ¡Vamos! ¡Misiones, misiones! ¡Entre Río Santa Fe! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Viva! ¡Viene! ¡Viva! ¡Jaque Paulito! ¡Jaque Paulito! ¡Viva! 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 Se puso lindo la fiesta con gran alegría, con gran alegría Que se escuche, que se escuche esos zapateadores A rajar ese piso, a rajar ese piso Rompa que rompa, rompa que rompa La gente 9 de julio presente Al amigo Fernández C, su esposa A la gente sauce como siempre Continuamos, continuamos, continuamos A la amiga Rosa, Trinidad, Florencio, Adela A la amiga Raquel, Carmen Suida Esa, esa, esa Oh que principito toque Que se escuche, que se escuche, que se escuche A la gente Concepción Corriente Dale Pela, dale Pela A la gente Saluda y Palmarse Ahí va La gente de Goya Suida, suida, suida Oita, dale boina, dale boina Oh, Zampan, chale, Zampan, chale, Zampan, chale A la gente de Goya A la gente y Tati Corriente como siempre A la gente Misiones Ocha, amigo, no va Esa es la alegría, esa es la alegría A la gente 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 Se escuche ¡Vamos los acompañadores, che! ¡Caco, cela, caco, cela, caco, cela! ¡Esto es fiesta, mis amigos! ¡Esto es festival de la alfargata, sí señor! ¡Vamos los acompañadores, che! ¡Vamos los acompañadores! ¡Vamos los acompañadores, che! ¡Vamos los acompañadores! 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 ¡Vamos! ¡Vamos los acompañadores! 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 Para mi vecino, che. Ahí va. La Pateane, Víctor, la Pateane. Para aspirar esa camisa. Para Lola Pacheco. Oh, que hasta yo quiero bailar nomás. Para Héctor Esilva. No te olvides de mi lección. Dale Francisco, dale Francisco. Alarmando, alarmando. No es la Piazaña. Vamos, los amigos de La Plata. ¡Esa! Como dicen los zapateadores. Arriba la gente con atención, señor. ¡Viva! ¡Auncitos, zapateador! ¡Nos almas y las bailantas! ¡Lo siento, tu rega está más o menos de ahí! ¡Viva, amigo! ¡Viva, amigo! Sigue la fiesta, síguelo ahí No hubo tirador ni treco Con el brazo ramayal Para mi tío él, sigue Noguera Que viene el momento de zapateadores mis amigos A ver como zapatea Siéndose, siéndose ¡Fuela! 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 ¡Y suelala! ¡Oh, qué retoma lindo! A.G. Producciones Aguante los provincianos, aguante la barra nomada Como dice la otra vuelta, vuelta y saco cae Muchos años han pasado de mi mociedad perdida Era distinta la vida cuando al pueblo llegaba Una guayna me esperaba recostada en la franjera Era una flor quinceañera que gané en una carrera Oh, ganao compañero, tu hueso blanqueando estar Y mis recuerdos se van como se fue esa pueblera ¡Dale Andresito Gómez! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que baile el papi! ¡Que baile el papi! ¡Que baile el papi! ¡Que baile el papi! Vendiendo todas las alpargatas Proponción La mejor calidad En tus pies ¡Viva! ¡Vamos ahí Cerosito! ¡Vamos ahí Cerosito! ¡Uh! ¡Uh! ¡A la gente allá al fondo! ¡A la gente de San Luis del Panemarte! ¡A la gente de Esquina Corrientes! ¡A la gente! ¡A la gente de González! ¡Los amigos de zona azul! ¡Recochea! ¡A la gente! ¡La chica de la planta! ¿Qué pasó Elsa? ¿Qué pasó? ¡Uya! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡A la gente de YouTube! ¡Suscribite! ¡Dale like! ¡Y activa la campanita! ¡La paz! ¡A la gente de YouTube! ¡Suscribite! ¡Dale like! ¡Y activa la campanita! ¡Eso! ¡Saludamos! ¡A la enorme! ¡García y su pareja! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Esa! 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 ¡Y a la lautruín! ¡Esa! 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 350 temas cachados papá, para zapatear y zapatearla ¡El estilo del principio del acordeón! A los bailes, las guaynas, ché A los bailes, los paisanos No, que está durado, fuerza A los amigos de Miraflores, ché, como siempre Arriba a los hinchas de Boca, los hinchas de Boca, ché ¿A dónde están los hinchas de River, los hinchas de River? A la familia anciana 14 de abril, se viene el festival de Alansalina Y esto se acaba, ché Club El Inca Muy buenas tardes, buenas tardes mis amigos Aplausos para ustedes, sí señor Que le han bailado lindo, che Se ven que están respirando lindo Eso es bueno, eso es lindo Se ven que le está gustando Mis amigos, contentos de llegar Alansalina, Principito del Acordeón y su conjunto Agradecer al amigo Monchigome, a la movida chamecera Para Marcelo también Muchísimas gracias por confiar una vez más En el conjunto de Alansalinas Como siempre un placer, venía a tocar en su fiesta Espectacular, todos los amigos presentes Se está poniendo cada vez más lindo esto Así que vamos a seguir nomás Porque ya se viene más colega músico A no cansarse, que esto recién comienza Mis amigos Tantos amigos Vamos a seguir porque esto está lindo Vamos a seguir zapateando el estilo de Alansalinas Sigue así De esta manera Y seguimos, 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 seguimos Bailando, seguimos zapateando Chaque prima, chaque prima Dale, pena, dale, pena Falta, falta, falta Dale Dale, lumi Dale, lumi Taco, taco, taco se hace Mueva chiquita Mueva chiquita Dale, la hueltita Dale, la hueltita Fiesta, alegría Fiesta, alegría Fiesta, alegría Viva, 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 viva Saludamos a la familia A la gente cañadita Tiene que estar presente Esto, si, esto, si, esto, si, esto, si Samba, chale Samba, chale Samba, chale A la familia Romero Che, como siempre Buena, buena, buena La potencia Busca Y a las salinas Y su conjunto Y esto no para y sigue Y esto no para y sigue Sacudile, sacudile Bailamos, bailamos, bailamos Al resto Y uno Y uno ¿Dónde están los hinchas de boca? Los hinchas del libre Arriba los campeones, señores Bailamos a los hinchas del libre Bailamos a la familia Samba, samba, samba A romper esa alpargata bigote Explota, explota el festival de la alpargata, mis amigos Esto es fiesta, esto es fiesta Aguardiente, reginao, maniente, la yambor Cururuma, te doja, pulgo, dos muchulgo, te adoro Tabatea de huayas, tabatea de paisaje Siempre, siempre con alegría, mis amigos Hay que disfrutar para cuando la vida no va A la gente del campo Los provincianos que nacieron en el campo A la gente de Misiones, sí señor Acomodado a un costado yo llevé mi tirador Sus lejos fueron primón, castilleando en el suelo Se habré golpeado ternero, afirmando al cuatrocientos En esos lindos momentos de hierro en mi paraje Me acompañó en los viajes troqueando por los caminos Y porque quiso el destino, una amiga guampa lo marcó Hoy te rescato yo de las cosas olvidadas Y aunque no sirva pa' nada Te conservo mi tirador Sabucay, sabucay, sabucay Arriba Sabucay, venía Paraguay, sí Mucho linda, tan corriente Arriba la gente con sección Arriba la gente con el achaco Nachito, nachito, nachito Junta, junta, junta Un cachencho de aquel vago Era un chango, un changuero Entre cerveza y entre veros le gustaba el chamamé Pero un día se marchó lejos Por trabajo y por sustento Y un dramacachenco Volvió para su vago Porque fuiste un panáctico Del estilo caminando Hoy al recordarte Te envío este chamamé Por donde quiera que esté Puedes ir pentejando Porque aquí en el Festival de Apagán Nosotros te estamos nombrando Esto es alegría, esto es diversión Y cantamos Y cantamos Tocarse, tocarse Ay, chiquita, chiquita Y como dice, como dice Tocarse, te vas a amar Si así no quieres Qué me voy a hacer Humanidad no se deja En la pobreza se sabe querer Así Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie está perfecto Y tú lo dirás Tal vez hay cosas mejor en tu lugar Pero un cariño sincero Vete, vete, vete Vete olvidando Estás muy lejos Que está ahí también Con la aventura que tú vas a hacer Será tu casa y tu casa Seguimos, 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 seguimos A la familia Macarena Clotter Con cariño Sigue, 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 ¡zapateale! Chup, 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 pise, 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 pise la hormiga A los devotos del Gauchito Gil, a los devotos de Zamafuerte Dale, 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 amigo, dale, ¡zapateale! A ver los zapateadores cómo zapatean a romper la espargata ¡Chao! Alcalope como Torrino Eso, 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 eso Alcalope como Torrino Espectacular, felicitaciones a todas las parejitas, mis amigos Gracias por bailar nuestra música, nuestro estilo Para mi familia su amo, a la familia Romero, a la familia Noguera Para la gente no es Julio Para mi amigo Fernando Salcedo Y esto no para, y esto sigue La música sin corte, mis amigos Apareció Vicasana Vivo Hola, lo que lo hago Francisco Díaz Venga Antonio, venga Antonio Puta que taco, puta que taco, puta que taco Hola a todos los amigos, hola amigos José Agüicho Licencio presente Agüicho A ver esos apareadores Agüicho 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 Encho peón de estancia Esquilador y huestero Y en calavera para la vaina Para cuchilo una luz Y fue famoso en otros paro Por bailarín zapateador Y por ser hombre de derecho, amigo de los amigos, un chamamé correntino, que le discuta a la voz. Seguimos bailando. Y se armó el concurso de Zabateo. Dale, lupa, ya que misiones, lupa el suelo, lupa el suelo, lupa el suelo. Jorge Barrio, guitarra, Alan Salín, acordeón, Francisco Díaz, bajo, y les habla Joaquín Romero. Me la decimos gracias, mis amigos. ¡Eso, eso, eso! ¡Gracias! 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 Y se va, y se va Espectacular los amigos Están mirando lindo acá arriba y abajo en todos lados Bien mis amigos, todo principio tiene un final Ya se viene más colega músico Vamos a bajar un poco el ritmo para los que quieran bailar bien Pecho a pecho Para los que se quieren enamorar, por qué no Sigue el estilo de Lanzalina, el principito del acordeón Romántico nos ponemos mis amigos Jorge Barrio, guitarra, Lanzalina, acordeón Francisco Díaz, Joaquín Romero, le decimos muchas gracias Último bloquecito romántico Así suena Y nos vamos Y romántico nos ponemos mis amigos esta tarde Se van armando las parejitas Sacá la bailacha, amigo, no tenga vergüenza Ambre, dale que no tiene espina Por qué no tiene espina Lo que nos ven un doble Cuentino De onda Decirle al oído, decirle Chambulare, dale un cuchillo Oh, ataca Chambulare, dale un cuchillo Vale el trago, Chango, vale el trago Saluda Chambulare, dale un cuchillo 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 La gente de Mercedes Corrientes Chambulare, dale un cuchillo Chambulare, dale un cuchillo Chambulare, dale un cuchillo Chambulare, dale un cuchillo